Soldado enemigo acercándose UAB enemigo arriba Soldado enemigo acercándose Boxiles entrando al área, vigilen el cielo Soldado enemigo acercándose Enemigo entrado en el área ¡Fueron! El hipo cero de ataque hostil transportando efectivo Derríbenlo Hostiles entrando al área Vigilen el cielo Soldado enemigo acercándose Se enganchar al área Apótentes de suразу Encalde la diferencia